Hola que tal amigos de la revista Muevete nos encontramos aquí con Marjorie es la actriz que acaba de representar ahorita la obra de Frida, una mujer enamorada queremos que nos comentes como te sientes al haber interpretado un personaje como Frida Bueno pues muy 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 contenta, estamos felices, acabamos de dar dos funciones pues muy bonitas, muy emotivas y pues nada, esta obra pues me ha permitido aprender muchas cosas conocer muchas cosas de la cultura mexicana, entender cosas también de mi feminidad entonces me siento muy muy agradecida por este proceso y por la evolución que va teniendo con cada función Ok, cuéntanos que representa para ti haberte presentado aquí en el corazón de Morelia y en una fecha tan importante como el 14 de febrero que representa el amor Wow si, es un honor, es un honor estar en este teatro campo tan histórico, tan importante es un honor estar en Morelia donde vivo hace cuatro años y pues es la ciudad en donde tenemos amistades ha sido el proceso también de creación de esta obra estamos muy contentos de que nos hayan venido a ver personas que la vieron desde el inicio y que saben lo que ha evolucionado también, orgullosos, muy muy honrados de estar en esta ciudad presentándonos Perfecto, este, que le puedes decir a la gente para que la siga recomendando, para que la siga viendo mucha gente, este, a lo mejor no tuvo la oportunidad de verla, sabe si después regresarán me imagino que ahorita van a andar de gira, pero tendrán alguna otra fecha donde podamos presenciar Sí, bueno, aquí en Morelia no tenemos otra fecha, digamos, pronta, confirmada pero si vamos a estar ahorita, ahorita en Querétaro, luego San Luis Potosí vamos a estar en varios puntos de México y luego nos vamos lo que podemos recomendar es que nos sigan en nuestra página de Facebook, SH Producciones que ahí vamos a estar como subiendo las actualizaciones que se tengan pero la idea sí es volvernos a presentar también en Morelia Perfecto, pues te agradecemos muchísimo, la verdad les deseamos todo el éxito te agradecemos el espacio y algún otro mensaje que quieras mandarle a nuestro público No, pues nada, muy felices, pues digamos como entregando el mensaje también del amor y de cosas muy bonitas que se nos hacen pues muy bellas de compartir y sentimos que las personas se abren mucho también y que se permiten vivir esta experiencia que nosotros intentamos brindar, entonces pues nada, muchas gracias y pues espero que nos veamos por ahí Muchas gracias A ti A ti Bueno